x rayo gente hoy estamos en un nuevo video para el canal hoy les traigo un tutorial de cómo tener rangos entre comillas esto es una manera que yo hacía antes en mi rams y pues nada aquí les traigo a mi amigo alexis obviamente no se escucha porque no tiene disco para hablar y no tengo tiempo para meterme a facebook así que nada lo trajo la traje de pruebas a él ya lo vieron en un vídeo se fue lo de las parcelas y nada empezamos con un tutorial primero que nada tienen que sacar lo que es el bloque de comandos suponen barra gif ponen su nombre y como un blog ahora una disculpa lo que hay que hacer es poner en el bloque de comandos esto es una manera si ustedes saben cómo usarlo de poner repetir y cadena pues lo pueden hacer normalmente yo lo hacía con repetidores y con esto ya calculada la velocidad por ejemplo si querían que fuera rápido y apareciera en un rango rápido pues sólo ponían 3 se querían que se tardara yo ponía 5 etc etc lo vamos a dejar en 5 para que vean entonces primero que nada hay que crear el scoreboard que sería barra scoreboard objectives add ponen lo que ustedes quieran por ejemplo owner y ponen no sé en dummy y aquí ponemos la decoración que sería con color ustedes pueden poner aquí no va a aparecer nada por mi parte de textura no van a aparecer la nueve la flechita o como era lo de las dos s entonces aquí podemos por ejemplo owner y se crea entonces si yo quería ese rango yo lo único que tenía que ser que sería es prender esto pero primero aquí vamos a poner barra scoreboard y le ponemos uno o cero cualquiera de los dos o estos son para los números yo ya tengo al rango agregado lo que sería es prender esto pero primero aquí vamos a poner barra scoreboard objectives set display below name y ponemos owner y listo aquí lo único que tendrían que hacer es para aprender y aprenderlo pero tenemos que bajar la velocidad de esto yo lo voy a bajar así si éste se quita estaría mejor gracias y aquí aquí pueden crear el siguiente rango entre comillas por ejemplo barra scoreboard objectives add admin o pueden poner su creador sub creador dummy y aquí ya pueden poner la decoración por ejemplo yo lo voy a poner aquí sub bueno no lo voy a poner aquí de color sub voy a poner una r y aquí hacemos lo mismo es la decoración que ustedes quieran ponerle el rango y le ponen sub creador y le ponen por ejemplo cero entonces él ya tendría ese entonces si yo pongo barra scoreboard oye tips below ahí se display below name sub creador a él ya le aparecería el rango entonces como hago para que esté cambiando el rango cada rato pues fácil hacemos el mismo procedimiento sólo prendemos esta máquina y esto va a estar avanzando para tener más rango pues hace lo mismo 1 2 3 4 5 le bajan la velocidad y listo ya aquí ya ponen el siguiente rango pueden poner no sé helper mod etc etc entonces esto no obviamente no incluye permisos después en un vídeo pues ya les enseño cómo ponerle permisos ya que todavía no no hay para meterle permisos a ningún jugador bueno si hay pero es con el op yo tendría que dar op a alexis pero yo tengo una forma yo de crearlo pero es con libros entonces con libros es más difícil entonces pues todo eso sería todo esto sirve más que nada para el rol y pues para que mínimo les quede bien igual si quieren miembros o el rango miembros pues pueden poner miembros yo lo que ponía era no sé rango space rango galáctico etcétera 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 y pues nada espero y les les haya gustado este tutorial y les pueda funcionar más que nada es para seguir un rol y pues espero y les pueda servir y con esto ya tendrían una decoración para para su real que más que nada para que parezca un server y pues nada con este tipo me despido ya que está muy loco y siempre hace lo que quiere nunca me hace caso y nada bueno les enseño antes que nada despedirnos les enseño cómo lo deben de poner ya casi se me olvidaba agarrar redstone redstone esto lo hacen así aquí tienen que poner uno y aquí ponemos otro para que llegue la señal de redstone entonces si yo hago esto a él se le borra y luego después a él le aparece aquí aquí se me olvidó poner barra scoreboard objective se display below name sub creador listo ahora a él le aparece y luego le va a desaparecer y a mí me aparece pero obviamente yo no lo puedo ver los otros jugadores si lo van a poder ver pero esto sería todo ya si quieren más pues ya sería agrandarlo y esto es como ustedes quieran acomodar y nada eso sería todo espero y ok se me fue a ver si él me escucha pero no puede hablar y nada aquí nos despedimos y pues déjenme en los comentarios que tal les pareció si les puede si les funciona y nada nos vemos en el próximo tutorial bye bye